Multimedios Entretenimiento El siguiente programa es apto para todo público Multimedios Televisión Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una tarde compartir junto a vos tal vez el final de tu almuerzo o tu almuerzo o la posibilidad de un café y qué mejor manera de arrancar la tarde que con y ahora qué además con un temazo que a todos nos toca y de una u otra forma pasaremos por ahí ya les vamos a contar cuál es nuestro tema Así es mientras tanto agradecerle definitivamente el que nos puedan acompañar cada tarde en este espacio maravilloso que hemos creado y como bien dice Rafa hoy nos trajimos el temazo vamos a hablarles a esas personas bueno no vamos a hablar a la población en general porque eso es un tema que nos cubre absolutamente a todos vamos a hablar de la famosa menopausia Rafa Sí y de paso vamos a hablar un poco de edad de retos de mitos y ver la menopausia como un proceso normal de la vida pero también entender que seguimos siendo personas con potencial de actividad potencial afectivo potencial sexual o sea con todas nuestras potencias al 100% porque resulta que cuando atravesamos ciertas etapas de la vida empezamos a pensar lo que no es para mí y lo que me queda y conforme avanzamos en edad a veces pensamos de que me toca aquí verdad ponerle un cojín a la mecedora y estar ahí verdad esperando que llegue el momento y nada más injusto Así es hay una serie de creencias una serie de mitos al final de cuentas que muchas veces por no hablarlos y por no informarnos creemos que o los hacemos reales a nuestra vida y entonces empezamos a apagar como muchas de nuestras áreas empezamos a apagar muchos de nuestros anhelos sueños incluso y demás porque hasta involucramos el tema del deseo sexual aquí Sí, entonces hoy vamos a estar hablando de la menopausia e incluso la andropausia y ahora qué y para entender este tema a profundidad invitamos al internista un queridísimo amigo el doctor Manuel Rojas Oriamuno que aparte de ser una enciclopedia caminando pues es profundamente querido para nosotros así que bienvenido Manuel Buenas tardes es un placer estar por acá Manuel hablamos de andropausia y hablamos de menopausia y resulta que vemos este proceso a veces como un corte como que hoy yo me desperté y dije Siento mucho calor y no duermo estoy con unos chichones no lubrico bien perdí mi deseo sexual ni me volví a saber porque estoy en la menopausia de ese nos vamos a agarrar nosotros verdad así es verdad que a veces nos guindamos de ciertas etapas para tener excusas pero cómo podemos entender este proceso qué es lo que está pasando cómo se presenta es abrupto o es un proceso Ok primero tal vez habría que definir que son hormonas porque estamos llenos de hormonas las hormonas son sustancias que tienen una actividad definida en nuestro organismo una actividad que puede ser muy variada dependiendo del tipo de glándula que estamos hablando Decíamos tal vez que la más frecuente lo que más gente oye va a hablar es la gladura tiroides la gladura tiroides produce hormonas tiroideas que tienen que ver con el metabolismo con la velocidad de trabajo de todo nuestro organismo pero así como trabajar la tiroides también trabajan los testículos también trabajan los ovarios y estas a su vez producen hormonas que tienen que ver con una serie de circunstancias entre las cuales están las que ustedes mencionaban la lucidez mental el deseo sexual la lubricación la energía y demás Si hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres porque usualmente en las mujeres el cese de la función ovárica es como muy abrupto muy abrupto en cambio el hombre es paulatino Los términos de andropausia y menopausia son equivalentes hay gente que no acepta que exista la andropausia y sin embargo todos los estudios científicos y las mediciones de hormonas demuestran que paulatinamente las hormonas en el hombre también empiezan a descender y consecuentemente también a traer una serie de consecuencias En la mujer como esto es como que le bajaron el switch y se quedó en ese momento sin hormonas pues es tan abrupto que les puede generar una serie de condiciones yo pienso o la forma más fácil de esquematizar esto es como decir como un carro sin gasolina en este momento se quedaron sin gasolina y el carro se quedó varado en cambio en el hombre va como empujadito 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 y ahí sigue verdad Veamos la serie desde el punto de vista mujer resulta que hay varias hormonas una de ellas son los estrógenos que los producen los ovarios y hay dos hormonas más interesantes que se llaman FSH y LH Esas hormonas que cuando el médico manda pedir un perfil hormonal están siempre ahí la mujer lo ve que será FSH y que será LH bueno son hormonas que no son producidas en el ovario son producidas en el cerebro y el cerebro tiene una interacción muy interesante Tal vez si me logro quitar estas dos cosas aquí porque yo soy muy esquemático para hablar este es el ovario y este es el cerebro el cerebro se está dando cuenta siempre cuánta hormona está produciendo el ovario cuando el cerebro se da cuenta que el ovario no produce hormonas es decir que no produce estrógenos que es lo que dice el cerebro tengo que darle más estímulos a el ovario para que comente como se llaman esos estímulos FSH y LH Entonces cuando uno tiene un paciente que está pensando que está en la etapa menopáusica que es lo que normalmente ve uno en un patrón de laboratorio el ovario que no está produciendo estrógenos y el cerebro aumentando los latigazos al ovario para que produzca esos latigazos se llaman FSH y LH Entonces uno ve FSH y LH elevados y estrógenos por el suelo con eso la persona se graduó de menopáusica así ahí no hay discusión Ahora Manuel la disminución de estrógenos porque hay una serie de mitos que discutimos para esto entonces disminución de estrógenos supone envejecimiento y por tanto estos cansancios esta irritabilidad este insomnio serán propios entonces a partir de ahora o responde verdad a esta curva donde mi ovario deja de funcionar y ya los latigazos del cerebro no dan Evidentemente cuando no hay producción de estrógenos hay una serie de cambios en la mujer cambios que tienen que ver con el estado de humor con irritabilidad con la habilidad afectiva con el deseo sexual con la lubricación vaginal con una serie de cosas que hacen que también inclusive se sienta cansada se sienta agotada la lucidez mental es menor le cuesta más concentrarse y otra cosa interesante desde el punto de vista cardiovascular los estrógenos son protectores de enfermedad cardiovascular Todas las estadísticas demuestran que la relación o la incidencia de eventos cardiovasculares es mayor en hombres que mujeres hasta que entra la menopausia cuando entra la menopausia si no hay sustitución hormonal que también es importante hablar de quién se le da sustitución hormonal o no Porque hay mucho mito de eso también Pero entonces una vez que llega la menopausia resulta que el riesgo cardiovascular es igual en hombres y mujeres eso muestra que los estrógenos tienen un factor protector contra enfermedad cardiovascular Bueno, ahí estoy pensando en la mujer en el proceso de menopausia y estoy pensando también en la familia porque la mujer empieza a vivir esta serie de cambios y demás y es real es que muchas veces se dice eso es como un mito no es verdad se pone de mal humor pero no le haga caso Yo siempre digo a la gente lo mismo que les dije anteriormente es como un carro sin gasolina una mujer sin estrógenos y obviamente también hay que ver una cosa que medicina dos y dos no son cuatro no es lo mismo la menopausia tuya que la menopausia de una amiga tuya que la de la mamá todas son diferentes Pueden empezar a edades diferentes edades tan diversas como que algunas pueden ser hasta los 30 y pico de años otras que inclusive a los 60 todavía están menstruando así que es muy variable pero entonces esta variabilidad también hay que tomarla en cuenta no todas son iguales y hay mujeres que entran a menopausia en una manera plácida sin sentir nunca calores sin sentir nunca sofocos hay otras que se les viene el mundo abajo Incluso si empiezan con ideación de depresión ganas de no vivir se sienten que no sirven para nada siente que que no tienen esa energía que no tienen esa chispa Aquí incluso o sea desde la realidad bioquímica hay un tema que nosotros también nos interesa muchísimo cuando uno tiene una persona o tiene una persona que va de los 42 44 promedio a los 55 y reporta depresión cansancio irritabilidad Disminución del deseo sexual dificultades para tener orgasmos uno hace una pregunta y cómo están tus hormonas ya fuiste al ginecólogo ya hiciste esto y la gente dice no porque porque a veces asumir este proceso a nivel psicológico es sentirme viejo Totalmente es sentirme viejo es el no darme el permiso que hablábamos ahora y además que la familia que está por ahí también está como con sus creencias con sus ideas y demás Con esto vamos a regresar después de la pausa antes queremos agradecer a la gente linda de Casanova que nos facilita este maravilloso espacio Este espacio con estos muebles divinos con estos artículos del hogar acá en San Rafael de Escazú para que los visiten regresamos con ahora que después de la pausa Este martes en Cala Bienvenido el maestro Chucho Valdés A Cala, a Cala Tienes más producciones que años de Dios Cala, este martes 6 de la tarde por Multimedios Somos entretenimiento, somos el 8, somos más Llegó el martes y con el martes el mejor pica pica de la televisión y con nuevo horario a las 3 de la tarde se llama La Roncha El presentador de la televisión Leonardo Perucci quiere llegar a ser alcalde de Montes de Oca La cantante mexicana Belinda muy criticada por abusar del Photoshop Además Irene la hija de Italo Marenco y Cindy Villalta cumplió un año y tenemos los detalles Esto y más este martes en el único programa que tiene buen pica pica y nuevo horario 3 de la tarde se llama La Roncha Y si le pica Rásquese Multimedios entretenimiento Llegó la menopausia y ahora qué Y estamos conversando con el doctor Manuel Antes de irnos a la pausa me quedaba pensando un poquitito Manuel en el tema de andropausia No es un mito No, no es un mito Sin embargo son procesos diferentes Habíamos dicho que en la mujer el cese de hormonas generalmente es más abrupto que en el hombre En el hombre paulatinamente el proceso se va dando por disminución en la producción de testosterona Y la deficiencia de testosterona puede dar sintomatología en mayor o menor grado en el hombre Pero antes creo que tiene que quedar muy claro que menopausia o perimenopausia en la mujer No es simplemente que terminó la menstruación No, 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 exactamente De hecho por eso es que estábamos hablando al principio de los niveles de hormonas Cuando ya uno encuentra estrógenos en el suelo y tiene LH y FSH elevadas Ahí sí hormonalmente está menopausia Pero no necesariamente Y aquí también viene otra cosa anexa Que uno no puede decir necesariamente que el deseo sexual esté disminuido por disminución de hormonas Porque tampoco es así Porque también es una cosa cognitiva Ahí pasa por la parte emocional de la que hablábamos Exactamente Que muchas veces de verdad se queda en un mito Ahí a eso vamos Entonces hay gente que puede estar hormonalmente bien y no tener deseo Y entonces, y estar al revés también No tiene hormonas, pero tiene deseo Entonces vamos, eso es una cosa que es importante tomarla en cuenta Pero si nos vamos a los hombres Bueno, resulta que en el hombre la disminución de testosterona va paulatinamente disminuyendo El tamaño de los testículos puede disminuir inclusive Entonces cuando tenemos una disminución de testosterona Ahí dependiendo de la sensibilidad de cada varón Así va a ser la sintomatología Hay pacientes en los cuales la testosterona está francamente disminuida ¿Quiénes tienen mayor tendencia a esto? Generalmente el paciente que tiene enfermedad hepática crónica O el paciente que tiene enfermedad alcohólica Son pacientes en los cuales hay compromiso importante de la producción de testosterona Una de las cosas que uno puede ver en un paciente alcohólico Cuando llega un paciente alcohólico a uno preguntándole por problemas de disfunción eréctil Y un montón de cosas Uno puede explorar el tamaño de los testículos Si los testículos están atrofiados Atrofiados en medicina quiere decir que están disminuidos de tamaño Esto muy probablemente le está hablando a usted de que la producción de testosterona Es muy baja o nula Y la recuperabilidad es nula Y en el caso de los hombres podemos asociar entonces mito o realidad Porque creo que esto es importantísimo No, pero verás que yo sí tengo erecciones Y amanezco erecto y eyaculo bien y aguanto mucho ¿Es sinónimo erección y eyaculación de Perdón, la pérdida de la erección y la eyaculación Como un síntoma de andropausia o no necesariamente? No necesariamente En realidad uno cuando habla de andropausia está hablando de que la testosterona bajó Y que la testosterona al estar disminuida puede dar una serie de sintomatología Que no necesariamente tiene que ver con la erección o con la eyaculación Si está demostrado que a niveles menores de testosterona Hay menor volumen de eyaculado Recordemos que el eyaculado viene de las ¿Cómo se llama? Las ganduras seminales Que viene de la próstata Que viene de los testículos Y el eyaculado es menor La frecuencia del eyaculado también viene a ser menor Y la presencia de testosterona en el hombre no solamente da la virilización Sino que también da energía, da lucidez Para el cálculo, para el cálculo mental, para un montón de cosas Entonces la testosterona cuando empieza a bajar También va a afectar estos aspectos Y el hombre se va a sentir cansado Se va a sentir agotado Puede sentirse deprimido Que es una cosa también muy muy importante Y lógicamente todo esto repercute en la calidad de vida del hombre Se puede volver irritable En el sentido de no tengo testosterona A su vez me está afectando la libido A su vez me está afectando la erección ¿Qué es lo que genera esto? Usualmente irritabilidad Y qué importante que exista un reconocimiento Porque a veces lo dejamos también en el tema de es un mito Eso no sucede Lo inventamos porque Si no existe este reconocimiento Todos estos síntomas Van a quedarse conmigo Y yo tendré que ver cómo lo resuelvo Sin pasar por la parte emocional Incluso hablábamos al inicio de esta semana De la normalización de la violencia Y creo que a veces a nivel de salud También hablamos de lo normal Ah bueno y ya pasé los 50 Ya mis erecciones no son las mismas Mira mi menstruación ya no es igual De hecho ya hace 6 meses que no menstruo Y nunca tuvimos una acción preventiva O un acompañamiento médico Y llevamos este proceso Pues habrá un porcentaje que ni cuenta se darán Ni siquiera el tema pareja Exacto Porque a veces me quedo pensando Ni siquiera lo llevamos el tema de conversarlo en pareja Se convierte en un tabú A nivel familia Lo que decía Manuel O sea Bueno la respuesta sexual humana Tiene 5 fases Deseo Excitación Meseto Orgasmo Y resolución La gran mayoría de las funciones Están aquí en el deseo Y si bien es cierto Que la parte bioquímica Afecta La parte psicológica también Entonces pensemos Por ejemplo Si yo como hombre Siento que mi erección Ya no es la misma Tomo distancia de vos Vos pensando en un fantasma Y yo no sé cómo decirte Que es que ya mi pene no está igual Y que no me siento bien con esto Que emocionalmente estoy cambiando Y demás Es que es más fácil hacerse el bravo Es más fácil hacerse el bravo Es más fácil en ese sentido Una cosa interesante Cuando uno habla de hormonas En el hombre Es que generalmente Se manda En las pocas personas Que se manda Se manda a medir solamente Testosterona Pero resulta Que hay una serie de hormonas También involucradas en esto Realmente uno debería medir Testosterona Y testosterona libre La testosterona libre Es la que tiene que ver Con la acción Fundamentalmente androgénica En el hombre Con lo que estamos hablando Ahora del libido De la potencia sexual De la erección Pero hay otra hormona Interesantísima Que muy pocas veces Se manda a medir Que se llama Hormona secuestradora De hormonas sexuales Y resulta que cuando tenemos Hormona secuestradora De hormonas sexuales Elevada Lo que hace esta bandida Hormona es capturar La testosterona libre Entonces puedes tener Testosterona normal Testosterona libre Normal Pero si tenemos Hormona secuestradora De hormonas sexuales Elevada Pues el paciente Tampoco está teniendo Un efecto a nivel Periférico A nivel de los tejidos De las hormonas Porque es como Si no lo tuviera Otra cosa interesante También viene a ser La prolactina A ver que interesante La prolactina Es la famosa Hormona que tiene que ver Con la producción de leche Durante la lactancia ¿Verdad? Tanto el hombre Como la mujer Pueden elevar la prolactina En circunstancias No asociadas A la lactancia ¿Qué puede pasar Que eleve la prolactina Por ejemplo En un hombre Medicamentos Medicamentos que son Para uso tan frecuente Como problemas digestivos Problemas que La mayor parte Padecemos de colitis Y hay un sinnúmero De medicamentos Que son para la colitis Que elevan En forma secundaria La prolactina Un gran número Un gran número De medicamentos Que se usan Para depresión Pueden elevar La prolactina ¿Y qué pasa Con que se eleve La prolactina? Bueno Resulta que Al elevarse La prolactina También puede producir Disfunción eréctil Y puede agravar El cuadro Que tenemos de fondo Entonces Vemos que No es una cosa Así simplemente De que Digámosle testosteronas Hay otras Hormonas Involucradas Incluso Manuel Solo para Dejar el concepto Claro Tal vez Ella nos está Escuchando O él nos está Escuchando Ah ya sé Que le pasa Rubén Por eso Está más blandito Recordemos Que también El tema De perder La capacidad Eréctil O la disminución De la firmeza De la erección No necesariamente Sinónimo De andropausia No es el criterio Único Porque esto puede Desde temas De sobrepeso Síndrome metabólico Enfermedades vasculares Para que tal vez Nos quede claro Que no La erección No es sinónimo De Sí pueden pasar Por componentes Emocionales Incluso Emocionales O vasculares Como dice Rafa Porque el pene Es un órgano hidráulico Y como es un órgano hidráulico Lo que tiene que hacer Es llenarse de sangre ¿Cómo se llena de sangre? Teniendo venas y arterias En buen estado ¿Qué afecta las venas Y las arterias? La diabetes La hipertensión El fumado El alcoholismo Los problemas de colesterol Triglicerios Entonces hay una serie De enfermedades Que son sistémicas Y que repercuten En la vida sexual De hecho por ejemplo Una cosa que es muy interesante Es el paciente Que empieza con disfunción Eréctil de tipo vascular Ese paciente Si tiene enfermedad Vascular peniana Tiene enfermedad Vascular cardíaca Hay que estudiarlo Por problemas cardíacos Que se le manifestó Primero abajo Uno podría decir Gloria a Dios Primero le falló Aquello Antes de que le diera Un infarto Pero es una forma De saber que el paciente Debe ser estudiado Y viceversa Un paciente Que tiene enfermedad Aterosclerótica Cardíaca Este paciente También hay que estudiarlo Por disfunción Eréctil Porque probablemente La circulación También esté comprometida Nosotros tenemos enfermedades Que son de tipo sistémico La aterosclerosis Es sistémica No afecta Solo corazón Y las piernas Están bien No afecta Solo corazón Y el pene está bien No es sistémico Tiene su grado De compromiso Volviendo entonces Al tema de la andropausia En el hombre Pues resulta también Bueno entonces Que uno tiene que medir Toda esta serie De factores De carácter hormonal Que sí se dan Nada más que tal vez A diferencia de las mujeres Como decíamos al principio No es tan marcado Pero también la respuesta Y la forma De enfrentarlo Es diferente La mujer es como Que va entrando Paulatina Y lentamente En su menopausia Y lo va aceptando El hombre más bien Se va poniendo como irritable Se va poniendo irritable Porque ya no responde Como respondía antes Sí claro Hay cambios emocionales Hay permisos Incluso que Que generamos Desde ahí Y demás Vamos a regresar Con más Después de la pausa A y ahora que Vista el árbitro Vamos al fútbol Apoyemos a nuestra selección nacional En el encuentro Contra la selección de Curacao Este 14 de noviembre Desde las 4.30 de la tarde Viva las emociones Por Multimedios Somos deporte Somos el 8 Somos más A fuego lento Con Miguel Ángel Hernández Este y todos los sábados Dos de la tarde Por Multimedios Somos cocina Somos el 8 Somos más Multimedios Deportes Dos de los sábados Telediario Internacional de lunes a viernes 11 de la mañana por Multimedios Somos Noticia Somos el 8 Somos Más Estamos esta tarde hablando sobre menopausia y andropausia como dos procesos bioquímicos físicos normales de la vida que tienen que llegar y que tenemos que abrazar y hemos estado en compañía del doctor Manuel Rojas Oriamuno que hemos dedicado dos bloques a entender el papel de las hormonas y a esto tenemos que sumarle la percepción psicológica es decir, mis emociones con respecto a este proceso porque es sumamente interesante comprender que cuando las hormonas fallan cansancio, agotamiento, insomnio, irritabilidad disminución del deseo sexual y demás pasan por ahí y ya casi le vamos a entrar al tema de terapia hormonal sustitutiva quién sí, quién no y de qué manera y además mucho cuidado con el tema de yo me estoy tomando algo que una amiga me contó y lo macrobiótico y esto porque el tema es delicado pero adicional a esto Jackson también están todos los componentes psicológicos que tienen que ver con mi percepción aceptar mi proceso de adultez aceptar esta palabra el envejecimiento progresivo que todos tenemos aprender a amar las canas entender que ahora me cuesta mucho ir al gimnasio antes yo bajaba peso así y ahora mira no y entonces entro en conflicto entro en conflicto porque no soy respetuosa con cada espacio no soy respetuosa con cada tiempo no soy respetuosa con todo lo que está sucediendo en mi vida o alrededor en general entonces es ser respetuosa con esos cambios ser respetuoso también con esos cambios validarme reconocerme y no pensar que de verdad es el fin sino que simplemente es una etapa de vida y voy a ir reconociendo cada momento me encanta como lo estás poniendo o es el comienzo también de una nueva etapa si uno lo ve así la niñez fue muy linda en términos de juego mágico la adolescencia fue muy linda en términos la mía de tortas y de redescubrimiento la adultez joven fue muy bonita en términos de estudio incorporación al trabajo y ahí vamos ya estoy en la adultez media redescubriendo etapas Manuel pero entrémosle un poquito a este tema de redescubrimiento verdad porque fuera de micrófono decíamos hay muchísimo mito con respecto a las hormonas es que me da mucha gracia cuando empezamos a hablar de las canas pero es el reconocimiento precisamente que hacemos la validación que hacemos de las canas el reconocimiento si claro bueno hay varias condiciones decíamos que las mujeres pueden entrar a la menopausia sintomáticas o asintomáticas hay mujeres que entran a la menopausia nunca tuvieron depresión nunca se sintieron mal se sintieron con energía simplemente el ciclo menstrual desapareció su pareja aceptó también porque si puede haber diferencias en cuanto a lo que es la frecuencia de las relaciones sexuales otras cosas que pueden variar pero ahí es una relación de pareja y de aceptación pero no necesariamente el entrar a la menopausia es sinónimo de terapia hormonal sustitutiva hace muchos años me acuerdo que vino una ginecóloga francesa a dar una charla desde Holanda hace como casi 20 años y creó un burumbú en el lugar donde estaba la charla porque ella se atrevió a decir que la menopausia era una enfermedad y eso es un error es una etapa simplemente por la que tiene que pasar la mujer tarde o temprano claro porque pasamos todas todas van a pasar eso no es una enfermedad entonces ella decía a todas hay que darle indiscriminadamente estrógenos y eso no es así ¿a quién se le da estrógenos? bueno se le da estrógenos primero la que no tiene contraindicación para el uso de estrógenos recordemos que todo lo que son antecedentes familiares y personales de tumores sobre todo cáncer de mama es una contraindicación absoluta la mujer que ha tenido enfermedad trombótica que ha tenido trombosis embolismos y cosas por el estilo también es una contraindicación absoluta y así existe una serie de condiciones médicas que el médico en forma individualizada va a decidir a quién sí y a quién no le da la terapia hormonal sustentativa detengámonos un segundito tal vez para dejarlo claro y luego fitoestrógenos o los famosos estrógenos macrobióticos todas las sustancias que se llaman sustancias hormonales son realmente de origen animal nadie ha demostrado que los fitoestrógenos realmente ejerzan el efecto que realmente dicen ser de origen vegetal de origen vegetal no hay un solo estudio científico que lo compruebe así que malo no hace bueno está mucho por comprobarse en realidad no hay nada hasta el momento científicamente documentado que los fitoestrógenos sirvan hay gente que lo usa como alternativa bueno es que me quitaron los otros me prohibieron esto y voy a usar estos malo no lo va a hacer pero realmente bueno no hay evidencia científica de que sirva que es lo que hace la reposición hormonal bueno casualmente volver a llenar de gasolina en el carro eso es lo que hace que a qué está expuesta una mujer cuando entra a la menopausia no solamente lo que estamos hablando de deseo sexual de lubricación vaginal de fortaleza de claridad mental de textura de pelo y todas esas cosas sino también el hecho de que se agravan algunas otras enfermedades que son producto de la disminución de los estrógenos el riesgo de osteoporosis por ejemplo desminuye aumenta más bien recordemos que el calcio se empieza a reabsorber del hueso y el hueso empieza a volver más poroso las fracturas de cadera la osteoporosis es más frecuente evidentemente mujeres menopáusicas entonces una mujer aunque no tenga sintomatología que entró a la menopausia no tiene síntomas parte de su estudio es por lo menos una sintometría cada dos años para ver cómo está a ver si está haciendo osteopenia o si está en osteoporosis porque uno de los factores de riesgo casualmente va a ser la deprivación hormonal bueno qué importante que tomemos aquí conciencia de verdad del tema de visitar a un médico de no tomar recetas de otras personas para nosotros mismos y demás porque no existe una fórmula mágica para todos existe una fórmula para cada persona que respeta la individualidad que requiere de una valoración porque somos muy dados a veces de lo que funciona para alguien más funciona para mí y mejor nos abramos la consulta médica yo tengo dos dichos uno lo que es bueno para el ganso uno es bueno para la ganza y en medicina dos y dos no son cuatro lamentablemente de hecho Manuel yo recuerdo hace que unos tres cuatro años con gente de la vieja guardia que son académicos el doctor Manuel Zúñiga Brenes doña Sonia Cerdas en el congreso creo que centroamericano de menopausia en el materia donde hablábamos quitando las contraindicaciones que hay no solo la multiplicidad de beneficios sino por ejemplo hablábamos hasta de progresivamente hasta de rejuvenecimiento vaginal y la recuperación de la libido porque ese tanque de gasolina lleno te invita a viajar y a seguir explorando la vida por eso es que vamos a lo mismo uno cuando va a terapia hormonal sustitutiva debe ver si realmente existen condiciones que uno pueda mejorar ¿verdad? y si hay condiciones que se pueden mejorar sin contraindicación vale la pena pero si tenemos contraindicación es mejor no juzgarse eso es una cosa muy interesante de hecho en este momento tenemos una paciente internada en uno de los hospitales privados con una enfermedad trombótica a nivel vascular importante producto del uso de terapia hormonal sustitutiva por eso le digo cada medicamento tiene un riesgo y un beneficio por decirlo así uno debe de individualizar a quien se lo da evidentemente la terapia hormonal sustitutiva mejora notoriamente la calidad de vida de una persona si es que donde lo pones con este ejemplo del carro me parece que queda muy claro a nivel concreto a nivel de mente porque funciona muy bien echamos gasolina y el carro vuelve a andar y puede ir a lugares maravillosos y diferentes como dice Rafa y además que es algo que típicamente hemos hablado como terapia hormonal mujer pero hay terapia hormonal en hombres en el hombre es otra cosa importante asumimos que entramos al andropagos no solamente va a ser la disminución de testosterona sino también la repercusión de la disminución de testosterona y de aquí interesante en el hombre también la testosterona está asociado al metabolismo del hueso y también favorece osteoporosis entonces infrecuentemente oímos hablar de que un hombre vaya a hacerse una excitometría totalmente y un hombre debería hacerse una excitometría sobre todo los que ya pasamos de 50 años ¿por qué? porque también se supone que la testosterona paulatinamente ha ido experimentando cierta disminución en el tiempo que es esperable que es normal pero que también nos expone a la reabsorción de calcio del hueso y eso favorece osteoporosis pero ¿cuántos hombres van a hacerse una excitometría? ¿vos ves filas de 20 mujeres y si acaso un hombre hay porque alguien lo mandó obligado pero no van o por alguna indicación incluso médica o por alguna indicación médica pero sí pero es también parte de la concientización la osteoporosis no es una enfermedad exclusiva de mujeres es también de hombres sí y así muchísimas otras probablemente y de ahí la importancia de que de verdad hagamos visita al médico lo hagamos de manera individual revisemos lo tomemos conciencia revisemos todo lo que nos está sucediendo y demás vamos a regresar con más después de la pausa antes de irnos queremos agradecer a la gente linda de Casanova que nos facilita este espacio muebles y artículos del hogar bellísimos ubicados acá en San Rafael de Escazú para que los visiten regresamos con más de y ahora que llegó el martes y con el martes el mejor pica pica de la televisión y con nuevo horario a las 3 de la tarde se llama la roncha el presentador de televisión Leonardo Perucci quiere llegar a ser alcalde de Montes de Oca la cantante mexicana Belinda muy criticada por abusar del photoshop además Irene la hija de Italo Marenco y Cindy Villalta cumplió un año y tenemos los detalles esto y más este martes en el único programa que tiene buen pica pica y nuevo horario 3 de la tarde se llama la roncha y si le pica rásquese este martes en Cala bienvenido el maestro Chucho Valdés a Cala a Cala tienes más producciones que años vividos Cala este martes 6 de la tarde por Multimedios somos entretenimiento somos el 8 somos más chucho Valdés ... a Cala este martes ¡Suscríbete al canal! 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 nocivos, le voy a poner un ejemplo muy claro, hay gente que por ejemplo van a los gimnasios, la moda de ir a los gimnasios tomando fit y echar mega músculos empiezan a ponerse esteroides anabólicos que son excelentes para generar músculo pero se le olvida que el corazón también es un músculo y el corazón se va a crecer, se va a crecer hacia adentro, eso se llama miocardiopatía hipertrófica, entonces resulta que tenemos la carrocería de un Lamborghini con un corazoncito de un Hyundai Pony, ¿por qué? porque el corazón se creció, se hizo más chiquitito tiene menos capacidad de llenado por un efecto secundario de un medicamento anabólico esteroideo que la persona se lo está poniendo para generar músculo pero no piensa en los efectos secundarios por eso es importante la supervisión y en esta línea que estás planteando bueno, nunca la automedicación pero uno si se topa en la consulta, entonces si vos sos varón y estás en casa y tengo menos deseo sexual, mi erección no es la misma, está la famosa pastilla azul, que entonces pensamos que hay que trabajar la erección no, no, hay que trabajar hay que revisar qué pasa bioquímicamente en tu cuerpo y también los factores psicológicos como desde una visión como más integral, pero bueno si a veces hay mujeres que se resisten a esto, a los hombres nos cuesta muchísimo más si quieres hablarlo con la pareja como decíamos ahora, verdad la otra es que todos estos medicamentos que se usan para disfunción eréctil son medicamentos que lo que trabajan fundamentalmente es mejorando la dilatación de los vasos sanguíneos del pene para que haya más aporte de sangre volvemos a lo que hemos dicho al principio el pene es un órgano hidráulico que se llena de sangre lo que hacen todos estos medicamentos para disfunción eréctil es simplemente aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos para que llegue más sangre pero esto no va a solucionar el problema porque generalmente en el pene hay dos cosas una es el llenado arterial y otra cosa es el atrape venoso la sangre tiene que quedar atrapada durante cierto tiempo para permitir la erección que ganamos con llenar si tenemos una fuga venosa entonces ahí es donde viene el estudio diagnóstico la otra cosa hay gente que lo toma pensando que es afrodisíaco que va a aumentar el deseo sexual que va a aumentar el libido eso no es ningún efecto si la persona no tiene deseo por X o X razón se puede tomar 10 mil tabletas de esas si le da la gana que el deseo no va a aumentar porque esa no es la función de esa tableta ni está formulada para esa ni en ninguno de los efectos y Manuel una de las cosas que tampoco queremos dejar de lado de nuestro guión es andropausia y menopausia implican aumento de peso implican propiamente metabolismo lento porque muchas veces estas son las cosas que uno dice yo para qué si ya yo estoy en la menopausia yo ya no voy a bajar de peso yo ya no voy a poder tonificar mi cuerpo la actividad física a cualquier edad es beneficiosa eso es indudablemente lo que hay que tomar en cuenta es que si nosotros aceptamos eso como que es una etapa ya llegué hasta aquí y aquí cambio mi estilo de vida ya no voy a hacer ejercicio ya hay que resignarse a ser gordito ya hay que resignarse a un montón de cosas ahí estamos en un error tampoco se pretende ir a correrse las 30 o 20 o 40 millas que corría a los 20 años tal vez eso es diferente si uno ha entrenado claro y además también hay que recordar que también la contextura las articulaciones son totalmente diferentes no puedes someter al mismo trauma a los 60 años que someter al mismo trauma a los 20 años es respetar cada etapa de lo que hablábamos ahora precisamente hay que respetarla pero conocernos y respetarnos conocernos respetarnos aceptarlo y a su vez tener un nivel de actividad adecuado a las etapas que estamos viviendo evidentemente siempre de la mano de los profesionales en el sentido de que veamos siempre los niveles hormonales de todo ahí mencionamos solamente niveles hormonales de testículo y de ovario pero en todo lo que estamos también está interrelacionada la tiroides tiroides puede generar también que exista aumento de peso que exista cansancio que exista agotamiento y unas cosas muy interesantes a veces los síndromes que se llaman hipotiroidismo subclínico es decir que no tiene toda la sintomatología y a veces uno les mira un examen de sangre y ve un TSH elevado esa es la hormona estimulante que produce el cerebro para estimular la tiroides a veces está elevado y los niveles en sangre son normales entonces hay gente que erróneamente le dice ok estás bien porque los niveles de T3 y T4 en sangre son normales pero tiene un TSH elevado esto se llama hipotiroidismo subclínico y el hipotiroidismo subclínico nos puede exponer a aumento de peso a aumento de enfermedad cardiovascular a problemas de tipo depresivo etcétera alteraciones en el colesterol en los filiserios y todo es una cascada de eventos entonces cuando uno estudia un paciente desde el punto de vista hormonal yo le digo a la gente que esto es como llevar un carro y tengo una fijación seguro con los carros esto es como llevar un carro a que le midan la presión de las llantas y vos le digas mírame la presión de la llanta delantera derecha nada más y listo y las otras tres llantas ¿me entiende? entonces cuando usted se enfoca en una sola hormona y no el resto del contexto está haciendo un mal trabajo sí, es hacer una valoración integral es una valoración integral tenemos que irnos un momentito vamos a venir a nuestro último bloque y vamos todavía a desmitificar muchísimo más este proceso amoroso lindo menopausia y andropausia ya volvemos ¡Vamos al fútbol! apoyemos a nuestra selección nacional en el encuentro contra la selección de Curacao este 14 de noviembre desde las 4.30 de la tarde ¡Viva las emociones por Multimedios! somos deporte somos el 8 somos Max Más adelante La Roncha Multimedios Entretenimiento El expreso del deporte con Luis López Rueda lunes a viernes 12 mediodía por Multimedios somos deporte somos el 8 somos Max ¿alguna vez se ha imaginado conocer Costa Rica de una forma diferente apoyar al pequeño empresario y vivir las experiencias usted mismo? Bueno pues ¡Vámonos con Wall! Vamos con Wall este y todos los domingos 5 de la tarde por Multimedios Somos Turismo Somos el 8 Somos Max Seguimos con más de ¿y ahora qué? Estamos hablando de menopausia y andropausia y creo que es un tema que nos da para muchísimo para muchísimo y una de las cosas que a nosotros tal vez en la consulta como psicólogos nos mueve a remitir a pacientes en un rango de 40 a 45 en adelante Manuel es cuando asociado a todos los síntomas que hemos descrito cansancio irritabilidad y demás es la elevación de los factores depresivos de los factores ansiosos y la alteración de los ciclos de sueño entonces mito o realidad o sea forma parte de estos procesos la alteración de estos niveles uno podría decir que somos un ente psicoendocrinológico y en realidad todo está relacionado entonces ver un paciente que está deprimido un paciente que tiene alteraciones en el ritmo de sueño sea que no duerma o que duerma demasiado debe ser estudiado desde el punto de vista hormonal cosas tan sencillas como lo que estamos mencionando de tiroides un hipotiroidismo subclínico podría justificar fatiga podría justificar que el paciente tenga somnolencia que a su vez puede generar traslaparse o confundirse con un cuadro de carácter depresivo y lo mismo es válido para las hormonas sexuales si bajan las hormonas sexuales que dan generalmente más sintomatología a las mujeres una de las manifestaciones puede ser la habilidad afectiva y alteraciones en los ritmos de sueño así que si bien es cierto la ayuda psicoterapéutica es fundamental también es bueno descartar como anda el resto de la estructura de esta persona de ver cómo está metabólica y hormonalmente es que somos seres integrales y tomando el mismo ejemplo del carro para continuar con los mismos ejemplos y demás no hacemos revisión solamente de las llantas hacemos revisión del aceite hacemos revisión de las llantas tenemos un chequeo constante tenemos que llevar el carro al mecánico no lo dejamos a la libre decimos no me aguanta 5 años voy a ver cómo bueno y volviendo al ejemplo de los carros seguimos con eso ve que interesante usted al carro le empieza a oír un ruidito y no pasan dos días y ya lo tienen del mecánico por el ruidito en cambio resulta que nosotros pasamos tres meses con trastornos de sueño o pasamos dos meses que no tenemos deseo sexual o pasamos seis meses que nos duele la cabeza y lo vamos aceptando como algo normal en vez de ir a buscar ayuda profesional porque algo está pasando pero en el carro no perdonamos eso dos días y estamos viendo a ver qué le está pasando yo creo que esta conexión con nuestro cuerpo es realmente importante cuántos fantasmas nos evitaríamos a nivel emocional porque en la menopausia en la andropausia hay un montón de fantasmas y tal vez quiero tirar un poquito más al lado de los hombres yo estoy teniendo una dificultad de eréctil no la estoy comunicando vos lo dijiste muy bien nos enojamos no quiero hablar estoy casado en lugar de enfrentarlo y cuántos fantasmas que tienen que ver con amor ideas de desamor bueno incluso a veces de que lesionan nuestra autoestima entonces Jackson dice pero qué será que huelo feo que ya no me quiere que me engordé que tiene otra que se encontró alguien más empezamos con todas estas creencias con todas estas ideas que van creando y creando y creando dolor a mediano y largo plazo porque lo que pasa es eso que se crea muchísimo dolor a mediano y largo plazo porque no lo hablamos no lo comunicamos no lo reconocemos con nosotras para empezar y luego no lo hablamos a nivel de pareja y a donde quería llegar que creo que es parte importante del propósito de este programa que yo creo que estoy tirando una piedra en el océano pero moriré con esta idea busquemos medicina y psicología preventiva porque a nosotros nos llega la gente con metástasis emocional o como decías vos con el corazón jodido el sistema muscular jodido con un montón de cosas es mentira que el hígado graso se hace graso en una semana es mentira que la tiroides se descompone en 24 horas y es mentira que las emociones cambian de la forma que cambian abrupta de la noche a la mañana no yo creo que es un manejo integral indudablemente y trabajan en equipo interdisciplinario y lo mejor o así estamos tranquilos de que efectivamente desde el punto de vista orgánico no hay nada o que es solamente el problema es del trabajo del psicólogo incluso ya cuando hay una aceptación de todo el tema orgánico y demás ahora sí cómo voy a reescribir esta historia porque es una etapa nueva y como es una etapa nueva ocupamos empezar a reescribir y demás ocupamos ese acompañamiento de validación emocional inclusive hasta para el mismo paciente el paciente se le dice todo está absolutamente normal los dueños están aquí pero mientras usted no le diga que todo está absolutamente normal es que tiene que haber algo y aún así Manuel llegan después de que lo vio el internista el endocrinólogo el psiquiatra el neurólogo que siempre llegan donde nosotros el psicólogo y yo fui de varios pero verás que no sé vine aquí pero bueno no sé hay algo que sí quisiera rescatar Manuel para que no nos quede la idea ahí la terapia hormonal sustitutiva en hombres o mujeres la tengo que ver como un tratamiento de una fase o como algo que me va a acompañar una vez instaurado la menopausia el climaterio la autopausia como un proceso de por vida no porque usualmente por ejemplo en el caso de la mujer es infrecuente darle terapia hormonal sustitutiva generalmente después de los 65 años es infrecuente pero no imposible pero generalmente es la etapa que va desde empieza la menopausia a los 60 y algo de años ya después va la cosa más tranquila también por factores de riesgo por la misma actividad física de la persona y otras cosas entonces baja un poco la incidencia del médico a darle terapia hormonal sustitutiva en el hombre vamos a otra cosa también depende mucho de la respuesta al medicamento el médico tiene que ver si está respondiendo al medicamento si está adecuadamente medicado si está medicando lo que realmente tiene que medicar vamos a la misma historia si uno tiene una disfunción el problema es netamente tipo psicológico vos le puedes meter toda la testosterona del mundo que tampoco va a mejorar entonces hay que saber a quien se le da por eso es que como decía un expresidente de Costa Rica los papelitos hablan uno necesita medir realmente si efectivamente los niveles de testosterona están comprometidos cómo están los niveles de hormona tiroides cómo están los niveles de prolactina que eso es importantísimo la gente no le pone importancia a la prolactina y la prolactina como te decía al principio lo sube en un sinnúmero de medicamentos de uso frecuente medicamentos para gastritis para colitis para depresión elevan prolactina y la prolactina sube y función sexual baja entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta ¿verdad? si yo definitivamente siempre digo que la información es lo que nos da el poder y la información que generamos sobre nosotros sobre todos estos procesos y demás el darnos permiso de hacer ese reconocimiento es lo que va a hacer que nos vayamos sintiendo cómodos con este proceso de vida y adicional a esto entonces en cualquier etapa de la vida creo yo pero fundamentalmente en esta etapa pasados los 40 45 yo pienso que uno tiene que tener una estrechísima relación no voy a decir con el médico es realmente con la salud conciencia del cuerpo conciencia de que me duele como el chistecillo ese ¿verdad? que uno después de los 40 empieza a descubrir partes del cuerpo que uno no sabía que existían ¿verdad? yo creo que hay que tener una estrecha relación con su cuerpo y una estrecha relación con su médico y una estrecha relación con la comunicación y la verbalización y el poder empezar a expresar cosas que me duele me siento triste estoy asustado mira tengo una pelota revisame y vamos e integremos la parte médico-psicológica como nuestro estilo de vida así debe ser yo creo que eso es básico que la persona bueno hay dos cosas una es reconocer que estoy sintiendo algo y consultar por eso pero tampoco caer en el auto-scan y estar escaneándose todos los días a ver que tengo claro porque entonces quedamos en otro proceso psicológico por ahí también estoy viendo a ver que me duele hoy que tengo una cosa es como el sano y otra es la ortorexia ¿verdad? a eso vamos entonces está bien que si siento algo evidentemente consultar pero ya todos los días estar viendo a ver que tengo nuevo pero suena como que más bien estoy en vez de prestar atención hacia el mundo estoy autoprestándome atención a mi mismo una persona que me dice a mi es muy fácil localizarme si no estoy en la casa estoy en el ebis pero como tampoco así vamos a ver es casualmente pero todo paciente debe ser sujeto de estudio debe darse la oportunidad de estudiar muchas cosas hay un ejemplo que también les pongo mucho y que no tiene nada que ver con hormonas pero por ejemplo una de las manifestaciones del cáncer de páncreas en etapas tempranas es la depresión entonces ven que interesante entonces resulta que tratado por depresión 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 y hasta el tiempo a alguien se le ocurrió estudiarlo Manuel y mini mini porque el tiempo se nos está yendo ¿con cuál especialista debo yo acudir en esta etapa? porque hemos hablado de hormonas ginecologías ¿por dónde puedo yo empezar? dos especialistas o un internista o un endocrinólogo internista y endocrinólogo son las dos opciones para manejar desde el punto de vista hormonal y para integrar el paciente evidentemente también la parte psicológica es fundamental también porque ganamos con mandar un medicamento si la persona no lo acepta o no concientiza sobre lo que tiene eso es otra cosa importante ¿verdad? claro empezar a ver todos los procesos como naturales como parte de nuestra vida empezar a reconocer andropausia menopausia absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo de eso se trata y eso es lo que quisimos con este programa llevar hacia cada uno de ustedes empezar Manuel porque en realidad todavía habría muchísima información muchísimas gracias por acompañarnos gracias por la invitación de verdad Manuel encantadísimo un abrazo enorme igual amigo y antes de irnos hacer un agradecimiento profundo a la gente linda de Casanova que nos facilita este espacio muebles y artículos para el hogar están ubicados acá en San Rafael de Escazú para que se puedan dar la vueltita nos esperamos mañana con otro espacio más de y ahora que nos vemos A continuación, La Roncha. Multimedios Entretenimiento. El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. El siguiente es un programa de producción independiente, ajeno a nuestro canal. Sus opiniones, concursos o manifestaciones no representan ni vinculan a Multimedios.